Entre Lodo y Aoscura se mantiene la entrada al poblado de Chiná, por lo que los pobladores exigen al Ayuntamiento de Campeche atender sus gestiones, ya que temen por su integridad y por su propio patrimonio. Reportan que ya se han registrado asaltos en la zona, por lo que insisten en su llamado para que les den una solución. Pues ha habido, sí, asaltos y hay mucho tráfico, porque muchas personas lo pueden atropellar, hay vehículos que pasan en exceso de velocidad y también necesitamos que haya más vigilancia policial. ¿Cuánto tiempo llevan así con esa situación? Pues ya tiene casi un año que el alumbrado no funciona y pues allá es el único tramo que para, acá la combi o el camión de Chiná. Con imágenes de José Ramírez, Erika Null, Telemar Noticias.